¿Qué es la demanda de la industria alimentaria? Cuando usted empieza a ver cuál es la actividad más floreciente que hay en la República Argentina hoy, solamente la del sector financiero, pero todo inmerso además en un juego verdaderamente perverso entre tipo de cambio y tasa de interés. Si el tipo de cambio se eleva, eleva la tasa de interés para que baje el tipo de cambio. Si el tipo de cambio baja, quiere bajar un poco la tasa de interés, pero automáticamente sube el dólar de nuevo. Entonces estamos presos de un juego verdaderamente horroroso y que no ayuda en nada, al contrario, es absolutamente pernicioso, va en contra de la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas y de los puestos de trabajo que estas generan. El gobierno nacional no lo quiere cambiar, bueno, seguiremos entonces en este rotero, seguiremos en este camino. Ministro, ¿cuál es la reacción de las empresas? ¿Qué es lo que le piden a ustedes los industriales para sostener esta situación? En realidad, nosotros no nos están pidiendo las pequeñas y medianas empresas. La gente tiene perfectamente en claro que la política económica es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno nacional. Y lo que sí escuchamos permanentemente son reflexiones en lo que hace a hasta cuándo. Y la verdad que es muy difícil darle una respuesta desde el gobierno de la provincia respecto a hasta cuándo se va a mantener este tipo de situaciones. Mire, la responsabilidad del gobierno nacional es la de definir, diseñar, definir y aplicar las políticas macroeconómicas. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Y lo que han hecho otros gobiernos. No es responsabilidad del gobierno o de los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales sufrimos en última instancia, de la misma manera que sufre el público en general, la vigencia de una política económica. Ahora disfruta, si fuera el caso. En este caso nos toca sufrirla fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos dinero en el bolsillo, el dinero rinde cada vez menos. La inflación, que es lo que se pretende combatir con este régimen de carácter absolutamente recesivo, lejos está de ser combatida. Fíjese usted lo que ha dado en el mes de enero. Y para este mes de febrero se piensa que va a ser nuevamente alta. Lamentablemente.